Continuamos mis queridos amigos, hoy se ha concluido un proceso que tuvo buena data, mucha discusión, que es el acuerdo del grupo 5 más 1 con Irán. El presidente Barack Obama está satisfecho del acuerdo, la ONU felicita el acuerdo, el Vaticano felicita el acuerdo, el secretario general, el secretario de Estado Kerry ha dicho que hay cláusulas que son para toda la vida, que no hay posibilidad de que Irán vuelva a tener o logre tener mediante su propio esfuerzo de centrifugar y enriquecer uranio una bomba atómica. Hay quienes lo han señalado como un acuerdo histórico, un paso importante al evitar cualquier situación irregular con respecto a Irán. Hay quienes dicen que hay que evaluar esto quizás con una cabeza mucho más fría y sin tanta emoción. Sin embargo, ha hecho historia, el mundo entero se ha pronunciado ante esto, un documento de 100 páginas que quizás habrá mucho tiempo para ir desmesurando y evaluar cada una de estas cláusulas firmadas por los países del acuerdo. Para hablar de este tema, hemos invitado a un experto analista, es un hombre que se dedica a leer y a pensar y seguramente nos va a dar sus primeras lecturas de algo que para hoy nadie tiene una lectura completa como es este acuerdo. Luis Fleishman, profesor, analista, líder comunitario. Bueno, malo, ¿se puede ver este acuerdo desde los blancos y negros sin ver los grises? Yo pienso que es importante, ahora que tenemos el acuerdo y el acuerdo en este momento está firmado, más que tiene que pasar por el Congreso, es muy importante actuar con responsabilidad. Y eso significa leer muy bien los puntos del acuerdo. O sea, yo no digo que hay que decirle que no al acuerdo, pero tampoco digo que hay que decirle que sí al acuerdo. Recordemos quién es Irán, qué tipo de conducta ha tenido. Es un Estado terrorista que continúa practicando el terrorismo, continúa desestabilizando el medio oyente y ha llegado incluso hasta América Latina. Es un aliado muy fuerte del presidente venezolano Nicolás Maduro, tiene presencia en otros lados en América Latina, ha cometido actos de terror. No es un Estado, no estamos acá negociando con Canadá, vamos a ponerlo así. Y eso hay que tomarlo en cuenta. En toda esta negociación, la filosofía del gobierno de la administración Obama fue separar entre Irán y su conducta a nivel no nuclear y el programa nuclear. O sea, se separa a Irán de quién es Irán y se negocian con ellos el tema de nuclear. Hay que tomar en cuenta también otra cosa. En el año 2004 se firma un acuerdo entre Gran Vectraña, Francia y Alemania por un lado y Irán por el otro, también que tenía que ver con el tema nuclear. Lo cual por un tiempo separó el tema nuclear y ellos en realidad lo que tenían miedo en aquel momento era de una invasión a Irán de la misma forma que hubo una invasión a Irak. Pero después de un tiempo ya dejaron y volvió a funcionar el programa nuclear. O sea que estamos hablando de un país que obviamente hasta ahora ha engañado, se ha comportado en forma totalmente bandida, por así decirlo. Se ha comportado como un criminal, como un ladrón. Justamente eso. Hablando de un Estado que ha violentado las reglas en múltiples oportunidades. Y es quizás negociar con otro sistema de valores muy diferentes a los de Occidente, que también es una realidad. Dentro de este programa se mantiene que Irán tenga el programa nuclear civil. No es como un borderline, no es como tenerlo siempre allí pendiente y le vas a empezar a dar ciertos beneficios que de alguna manera tenías restringido por la situación actual. Pero que siempre vas a tener esa amenaza latente, profesor. Totalmente, porque de hecho hay un concepto que se llama el breakout time. En el momento que ellos deciden desarrollar un arma nuclear hasta que la desarrollan, hasta que tienen un arma nuclear, ellos dicen que se estima de que les va a llevar un año. Significa que en el momento que ellos deciden decir, bueno, yo ya no me siento limitado por el acuerdo, en un año ya tienen un arma nuclear. Pero en este momento ¿qué hicieron las potencias? Las potencias en este momento le dan un límite después de 10 años, ¿verdad? Ya ellos no están más restringidos. Significa que ellos pueden desarrollar un arma nuclear. Se les dio un permiso a un país como Irán, para que después de 10 a 15 años desarrollen un arma nuclear. Ahora, ¿qué es 10 a 15 años? Y esto es algo que lo dijo el primer ministro Netanyahu. Para una dictadura que lleva 36 años, es nada. ¿Qué ellos asumen que de aquí a 15 años va a haber alguien diferente en el poder? ¿Va a estar algún demócrata liberal en el poder en Irán? No se puede asumir una cosa así. Recordemos cuánto tiempo tenemos a Fidel Castro en el poder. Y 15 años atrás, quizá alguien dijo, en 15 años Fidel Castro se muere, y vamos a estar en una Cuba libre. Sin embargo, todavía estamos ahí. Pero este acuerdo lo están firmando las cinco grandes potencias del mundo, frente a un país pequeño, que quieren mantenerlo en su redil, creando problemas en el Medio Oriente, pero tratando de que no se convierta en una potencia atómica, que sería el peligro. ¿Cuál entonces es la dificultad? Obama ha dicho en algún momento, o el presidente norteamericano ha dicho, que él prefiere la diplomacia después que del recurso de la guerra. Lo ha dicho claramente. Primero la diplomacia y después iremos a la guerra y los derrotaremos porque ellos tienen un presupuesto de 30 mil millones de dólares para la guerra y nosotros tenemos 600 mil millones de dólares para la guerra. ¿Por qué se equivocan las potencias en su opinión? ¿O en qué se equivocan las potencias? Bueno, yo pienso que ese razonamiento, Obama incluso lo presentó, incluso cuando habló de Venezuela, eso es algo muy interesante. Porque dijo, ¿por qué tengo que tener yo miedo de Venezuela? Si tenemos nosotros este presupuesto y ellos tienen este presupuesto, o sea que es comparar una hormiga a un elefante. Pero hoy estamos hablando de que estados como Irán, por más que sean pequeños, pueden causar mucho daño porque ellos no llevan a cabo una guerra convencional, sino que llevan a cabo una guerra simétrica. Y si nosotros vemos cómo ha invertido Irán militarmente, no ha invertido en armas convencionales, en realidad tiene un ejército anticuado en este momento. Que a propósito, por ahí hasta hay un levantamiento del embargo de las armas también. Si no que le han dedicado a la guerra simétrica, o sea han financiado terrorismo, han tenido células terroristas por todos lados donde ellos quisieron, y han destabilizado gobiernos de forma muy efectiva, vemos lo que ha pasado en Yemen, vemos lo que ha pasado en Irak, incluso lo que ha pasado en Siria, si bien en Siria no es los iraníes que provocaron eso, pero en Irak definitivamente es los iraníes. Y han desarrollado armas nucleares que es en realidad, si uno piensa en términos de ajedrez, es la reina de ellos. ¿Verdad? Una vez que son nucleares ya nadie te va a tocar tan fácil, ya sos una potencia, ya sos alguien. Esto es algo muy peligroso debido a la influencia que ya Irán negativa, que Irán ya tiene en el Medio Oriente. ¿Qué va a pasar con los aliados de Estados Unidos? No solamente con los israelíes, sino con los países árabes, Arabia Saudita, los países del Golfo, etcétera, etcétera. O sea, Irán no es simplemente un país chico. Ese argumento por parte de Barack Obama y de la administración es un argumento erróneo en una era nuclear, en una era de guerras asimétricas. A nivel informativo y de manera quizás mucho más llana para quienes no son expertos en materia del Medio Oriente, al regreso a la pausa nos gustaría saber, dentro de lo que ha podido leer, qué tanto, qué compás se le está dando a Irán en este tratado y qué es lo que en contraparte está dando Irán, de alguna manera, para ver cuál es el equilibrio que tiene tal tratado y que, como muchos han señalado, que ha sido histórico y que esto va a traer beneficios para la humanidad. A ver, y hacer un equilibrio y que sea la gente que compare lo que se firmó puntualmente ya el día de hoy. Hacemos pausa. Vamos a pausa. Ya regresamos, mis queridos amigos. Gracias.